Hola de nuevo. Hoy, aunque estoy todavía en mi destino de vacaciones, quiero enseñarte esta revista que es la Burda Style de septiembre y que tiene lo nuevo para que veamos de esta temporada. Es el gran número de las tendencias. Como todas las revistas de moda, tiene en esta ocasión una mención especial a lo que se va a llevar de cara a la nueva temporada y por eso es una edición súper especial y súper importante. Así que no te la pierdas y vamos a verla página a página. Para empezar, vamos a ver todos los modelos de un vistazo. Y es que aquí tenemos todas las prendas que aparecen en esta revista y que necesitamos a la nueva estación. Y es que, por ejemplo, tenemos una creación de las lectoras en blanco y negro espectacular. Tenemos el nuevo estilo retro, que es una vuelta a prendas que funcionan fenomenal, pero que con un toque de modernidad y, por supuesto, una transformación en sus patrones, conseguimos prendas muchísimo más interesantes y más contemporáneas. Tendencia. El estampado de rayas. Y es que las rayas se llevan muchísimo. Hace tiempo que no nos las podemos quitar de encima. Pero aquí nos dan diferentes formas de estas rayas y verás cómo son ideales para cualquier momento del día. Tenemos también la tendencia denim. Y es que ya en patrones, en la última colección, vimos que el denim se llevaba muchísimo. Incluso mi tutorial fue de un chaleco súper mono vaquero. Bueno, pues aquí tenemos una colección completa, que tenemos pantalones, tenemos catadoras, tenemos vestidos, tenemos faldas... Y todo ello muy a la moda. Tenemos también cuerpos y camisas en denim, pero con un aire muy nuevo. Y Best Of son prendas imprescindibles de otras revistas que, sin duda, me encanta haberlas recuperado en esta colección. Así que vamos a ver todo lo que nos trae esta revista, porque hay que empezar a descubrir lo que va a llevarse en la temporada otoño-invierno. Aquí tenemos una cazadora tipo perfecto, realizada en un género de imitación a cocodrilo. Es una pasada. Es una chaqueta de cuero verde increíble, que es una auténtica masterpiece para confeccionar. Pero que ya sabes que las masterpiece en Burda traen un súper tutorial. Así que, sin problema, si quieres puedes hacértela. Fíjate, es súper bonita. Tiene el cuello superior muy amplio, mucho más amplio que cualquier otra biker. Después, la línea es ligeramente cuadrada. Solamente acentuada la cintura por esta zona que lleva este cinturón tan original, también con broches a presión, como el resto del abrochado de la chaqueta. Y cremallera para el bolsillo, para darle ese aire marroquero. Tenemos este cuerpo, este cuerpo en canalé, súper bonito. Aquí lo llevan camisa, pero yo te diría que es un top. Un top o un jersey. Y la verdad es que qué mono queda de una forma tan sencilla, ¿verdad? Tiene incluso en los hombros esas trabillas que lo hacen súper especial. Y esta bomber, esta bomber es impresionante. A mí es de las prendas que me gustan de esta revista. La veo muy bonita, con un estilo muy nuevo y sobre todo esos fruncidos que la hacen tan impresionante en esta tela. Que es como una especie de chubasquero en tono rosa empolvado, que no puede ser más actual y bonita. Incluso la cremallera la han elegido espectacularmente bien. Qué bonita es esta prenda. Y este Easy Model, este Easy Model de tipo entre cuerpo elegante y también sudadera, me parece increíble. Tiene ese bolsillo canguro, la manga caída, el cuello desplegado, no puede ser más original. Sin duda, súper recomendable. También tenemos un cuerpo de lurex, muy muy bonito, con un cuello que sube ligeramente. Una monada con manga cuadrada. Es una prenda también muy original y estilosa. Aquí tienes este camisero súper bonito, de línea muy depurada, con pequeños detalles como el bolsillo encima del pecho. O los costadillos y ese cuello camisero con aplicaciones de flores en caray. Es tan bonito, me parece ideal. Fíjate, esta camisa de satén, camisera chulísima, conlazada, bastante entallada, pero sin pinzas. Eso sí, que hace que la zona delantera quede muy limpia. Solamente las del pecho. Y tienes también esta chaqueta corta, espectacularmente bonita, de una línea súper limpia. Eso sí, para realizar con una tela que tenga cuerpo. Y este abrigo, este abrigo es sensacional. En un tono verde, poco esperado para lo que es el otoño, pero súper bonito, combinado así con los pantalones turquesa. Me encanta esta idea de abrigo cruzado, con botones forrados, súper bonito. También tienes esta maravilla de cuerpo ajustadito, con su pantalón al juego. Una monada de pantalón y de cuerpo muy muy británico. Aquí tienes estas ideas de lujo con estilo. Y es que realmente esta colección está inspirada en el lujo, por donde han buscado sus localizaciones en un hotel muy especial para remarcar esa tendencia. Y también tienes la prenda sensacional, que es esta camisa espectacular en denim, pero que tiene los bolsillos con pedrería al tono en azules y las mangas súper fruncidas para darle ese aire todavía más moderno. Aquí tienes este especial de cómo hacer un bolsillo canguro y que te quede perfecto. Ya te puedo decir que este jersey me ha entusiasmado. Y tenemos también para realizar un jersey súper fácil, de rayas, de rayas así como asimétricas y en dregarade, súper bonito. O este vestido, que es el mismo modelo que habíamos visto más largo y con el cuello camisero, con las aplicaciones de flores en carey. En este caso, en un vestido que queda ideal con botas y por encima de la rodilla. O esta falda, que te puedo decir que me ha encantado, es una falda preciosa, en la que han jugado a cortar las piezas en diagonal y conseguir estas nesgas que hacen que la falda sea impresionante. La chaqueta corta, que se sigue llevando muchísimo, la han hecho esta vez en rayas y mira qué bonita queda en diferentes tallas. Da igual tu talla, te va a quedar preciosa. Para combinar, un pantalón que también combina las rayas de la chaqueta, que como ves, puedes realizar también hasta la talla 48. Y aquí tienes cómo ser creativo con cremalleras. Y cómo las rayas potencian este estilo. Fíjate, una de nuestras prendas favoritas son esta, Biker, que queda ideal con una falda larga o midi como es en este caso, de rayas. Estas son las instrucciones de la revista. Y aquí tienes más prendas combinadas. La camisa de satén combinada con pantalones que también aparecen en la revista. Este pantalón rosa y esta chaqueta vaquera. Esta falda lápiz preciosa. Una falda lápiz espectacular. No me digas que no. Ideal, ideal. Fíjate en los detalles. Se han cogido unos cuadrados, que ya es la tela así. Pero fíjate luego el desflecado del bajo y también el desflecado de la cintura. Me encanta cómo queda. Súper trabajada, con muchísimas formas, muy de godés. Cómo ves que queda preciosa. Y aquí tienes chaqueta vaquera con los pantalones vaqueros. ¿Ves? Una combinación de pantalón súper estiloso, muy muy ancho, con cintura incorporada, una monada de bolsillos de todo tipo. Cuatro bolsillos, no cinco. Y una chaqueta que tienen las mangas ligeramente caídas, formadas a piezas. Una monada total y muy nuevo. Todo en denim. Fíjate qué vestido tan chulo. Además queda ideal combinado con camperas. Este vestido me ha encantado. Lo veo súper mono. O este cuerpo en diferentes tipos de vaquera que queda ideal. No me digas que no es una auténtica pasada. Y esta camisa, esta camisa con las mangas súper abombadas, ¿a qué es ideal? Luego lleva los bolsillos con pedrería espectaculares. Aquí te explican la diferencia entre chambray y denim. El chambray es un tejero más ligero de algodón, que a veces también lleva viscosa y poliéster. Y que hace que la prenda sea más ligera. El denim ya sabes, 100% algodón. Puede llevar el ronuelastán, pero es otro tipo de tejido. Aquí tenemos cómo hacer un puff completamente de tejido de vaqueros reciclados. O este vestido que es realizado por Andrea Tosetti, que es figura de referencia, que diseñó el vestido Anne inspirado en Anne Burda. No me digas que no es una auténtica pasada y un honor poder hacerlo nosotras mismas, ya que tiene esta revista El Patrón. Fíjate qué bonito su inspiración, los modelos que realiza, mucho bicolor, muy bonito. Y fíjate cómo también tenemos aquí a otra de las lectoras. Una auténtica diseñadora que crea estos modelos con tejidos reciclados y que son tan súper, súper creativos. Me encanta. Aquí tenemos algunas de las tendencias o microtendencias, como ves, abrigos de piel, rayas diplomáticas, vestido tubo, estampado de pañuelo o la falda de a cuadros. Y aquí el vest off para que recuperes algo de ellas, ¿ves? Este vestido, por ejemplo, es precioso, súper cómodo y súper rápido de coser. Me encanta. El abrigo de piel, fíjate qué falda de a cuadros tan original. Este vestido realizado con estampado de pañuelo. Aquí otra visión de una creativa que realiza tapices así de bonitos. O cómo hacer un mural de arcoiris como este. El avance de la nueva revista que llegará a finales de septiembre. Y ahora ya solo nos queda ponerle una puntuación a esta revista tan súper especial que tenemos en las manos. La de septiembre del 2024. Bueno, yo en este caso, que me he acogido de vacaciones, como ves es un vídeo un poquito improvisado, más improvisado que el resto que ya grabo en mi taller. En este caso decirte que esta revista me ha parecido súper interesante y que por esto, por lo inspiradora que es, le doy un 8,5. Que ya sabes que para mí, en estos momentos, burda un 8,5 es bastante nota. Me encantará ver qué nota le pones tú. Por favor, déjamela en los comentarios. Ayuda así a esta comunidad. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura. Y nos vemos muy pronto en este canal.